Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, oigan, me pasaron este otro chismecito, que es de otra chica, otra señora, pidiendo consejos. Y como nosotras somos expertas en dar consejos, ¿verdad? Somos una eminencia, opinando y dando consejos. Vamos a ver qué es lo que quiere, qué consejo quiere, vamos a ver su chisme. Buenas noches, estoy segura que aquí me ayudarán con sus consejos. Bueno, les platico, tengo 17 años de casada, tengo tres hijos, el problema es que hace tres años yo empecé a trabajar, todo iba bien hasta después de seis meses. Mi esposo me llevaba al trabajo, pero no sé qué pasó, que cuando me dejaba en mi trabajo se iba muy molesto. Una ocasión yo aún no pisaba el suelo cuando arrancó el carro, casi me tumba. Así pasaron varios meses, me hacía pasar muchas vergüenzas, se lo soporté. Hace un año exactamente tuvimos un problema muy fuerte, ya que de mi trabajo salió un rumor. Se aclaró, el papá de él fue empleado de la misma dependencia, donde yo actualmente trabajo. Bueno, el rumor salió de mi suegro, que yo tenía dos amantes en mi trabajo. Mismo rumor que yo le hago saber a mi esposo, yo se lo dije, hasta le hablé de amor, mi vida, etc. El cual respondió, está cabrón. Fue todo. Al día siguiente él se va de la casa y comenzó a insultarme, a enviarme audios y mensajes y yo me puse muy mal. Le rogué, le lloré, le imploré que no se fuera, pero aún así se fue a casa de mis suegros. Días después llega a mi casa a que yo le dé una explicación, a lo cual yo le respondí que investigara, que yo no tenía nada que ver con nadie que fuera, que fuera mi trabajo y que investigara. Pero siguió ofendiéndome sin fundamentos, sin pruebas. La familia de él me dejó de hablar, a pesar de que yo me porté muy bien con todos. Hasta los primos se metieron en este problema. Ellos también me insultaron y estuvieron hablando muy mal de mí. Los padres de él ni se diga. Y sí me dolió porque yo entregué todo con ellos, con toda su familia. No faltaba que se ofreciera algo que no estaba con ellos. Bueno, así pasaron casi 11 meses y él regresa a buscarme, al cual yo accedí. Regresa a la casa y no sé qué hacer. Él sigue insultándome. Y lo peor que lo hace frente a mis hijos. Me dice que soy de lo peor. Bueno, no puedo poner toda la cochinada que me dice. Después de que él me ofende, de rato anda como si nada. Y se molesta que porque yo no lo amo, que porque no le hablo con cosas bonitas. Pero cómo puedo hacer para hablarle bonito después de cómo me ha tratado. Él a mí, ni ningún miembro de su familia, me ha comprobado el rumor de los amantes. Yo no salgo yo de mi trabajo a mi casa. Y solo hasta ahí, así ha sido mi vida. No soy callejera, ni me gusta andar de casa en casa. Y aún no comprendo por qué él sigue insultándome. De hecho, ayer fue un día de infierno, porque esta vez sí le contesté cómo se lo merece, pero yo sí me sentí muy mal con lo que le dije. Pero es que ya estoy cansada. Ya son muchas cosas las que me hace y dice, este año ha sido el peor año de mi vida. De hecho, ha tratado de poner a mis hijos en mi contra. Me culpa de todo lo que pasa, pero en ese tema estoy tranquila porque no lo ha logrado. Porque ellos son testigos que jamás he faltado a mi casa. Justo a la hora que salgo de trabajar son 20 minutos en los que llego a mi casa y de noche jamás he salido. Sé que dirán o pensar que tal vez en mi horario de trabajo, pero no es así. Yo soy de limpieza y desde que entramos he mostrado respeto con todo el personal. Ahora, ¿cómo es posible que yo ande de cualquiera en mi trabajo si ahí trabajó mi suegro? Además, no lo haría porque yo quiero al padre de mis hijos. Yo no echaría 17 años de mi vida a la basura por una aventura. Ayúdenme, ¿qué hago? Ya estoy cansada de mi vida. No me motiva nada. Estoy destrozada. Amiga, ¿para qué lo recibiste nuevamente? Si ya te había insultado y te había... Lo único que han hecho es como tú dices aquí, es que ahora ya tú también le contestas. Él te perdió el respeto y tú ya le perdiste el respeto a él. Ya no hay amor. Cuando se pierde el respeto, se pierde el amor. No lo debiste haber recibido nuevamente en la casa si ya te había tratado mal. Ya eso no es una vida. El estar peleando y el que te esté celando y que te esté insultando y que tú también lo insultes, ya eso ya no es vida. Lo mejor sería que se separaran. Tú dices que lo quieres. Ya no es amor. Ya es costumbre. Son 17 años que llevas con él. Pero por eso ya no te nace decirle cosas bonitas. Porque si tú realmente lo quisieras, te saldría. Pero ya él mató ese amor que tú le tenías por su forma en la que te está tratando desde hace años. Esa es mi opinión, ¿verdad? Ay, a ver qué opinan las demás personitas de aquí del chisme caliente. Ay, les dejo el chismecito para que den su humilde opinión.